¿Recuerdan que rompí mi placa? ¡Ya no se ve como antes! ¡Suko, no puedo creer lo que hiciste! ¡Ay, mi diamante! Ya no estés triste, Suquito. ¿Podemos repararla? ¿Qué vamos a hacer? ¡Les tengo una noticia! ¿Cuál? ¡Youtube te dará otra placa! ¡Eso es mentira! ¡No me ilusionen, por favor! ¡No te burles, porque soy muy sensible! ¡Es verdad! ¡Cumplimos el reto del millón de likes! ¡Entonces me darán otra! ¡Sí, qué felicidad! Pero hay una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Te costará un millón de dólares. ¡Yo no tengo ese dinero! ¡Me voy a suicidar! ¡Suko, te presto 10! ¡Eso no me alcanza! A menos que... ¡Ok! Que llegues a los 16 millones de suscriptores. ¡Será gratis si llego a esa meta! ¿Cuánto me falta? ¡Correle, gordón, que se puede! ¡Te falta poco, Suco! ¡Todos te apoyamos! ¡Suscríbanse, chicos! ¡Compartan!